Gonzalo Porta En días pasados, el músico australiano-uruguayo Gonzalo Porta estuvo en la Gran Manzana para promocionar su single Solo Mía, que tiene rotación en emisoras tropicales de Sudamérica y Australia. El sencillo hace parte del álbum Sin Fronteras que incluye diversos ritmos como la salsa, la bachata, el merengue y el salsatón. Gonzalo nos visitó en nuestros estudios. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. Este segundo álbum tuyo está fenomenal, pero claro, hoy tenemos que concentrarnos en solo Mía, Canción Salsa. Por favor, cuéntame la historia de esa canción. Bueno, es una canción que tiene muchos años y en este disco como que siempre estaba, lo tenía en mi cabeza ese tema para hacer y dije, me gusta para que sea el corte del disco. Y la reformamos un poquito porque uno cuando lo hicimos, cuando lo creamos la canción no era exactamente como está. Entonces le buscamos, siempre tenía la idea de cambiarlo un poquito y me gustaba para hacerlo bien en salsa. Sí. Y fue como lo hicimos, le buscamos, la trabajamos y este fue el resultado. La verdad que quedé muy contento y a la gente le está gustando. Claro, es que además tiene un ritmo contagioso y me interesa muchísimo hablar acerca de lo que tú estás haciendo con este álbum porque no obedece todo al mismo género. El primer single que nosotros oímos fue Traigo Candela, que es Salsatón, que es mezcla de salsa con reggaetón. Y ahora vienes con esta canción que es como más hacia el lado de la salsa pero tú también tienes aquí bachata, merengue. Hay muchos otros sonidos que tú articulas y que nos estás presentando en un álbum que lo hace perfecto para una fiesta porque uno puede pasar de todos los ritmos. Es verdad. ¿Por qué decidiste hacerlo así? Es que yo comencé mi carrera en Uruguay y en Uruguay lo que es la música tropical se fusiona mucho. Y yo crecí con ese estilo de música, fusionando todos los ritmos latinos. Entonces cuando hago un disco, si bien yo mayormente hago salsa pero siento la necesidad como que me faltan otros ritmos. Entonces decidí, es como está en mi esencia el tener otros ritmos, variar, el tener un espectro más amplio. El video me encanta porque se siente muy natural, se siente muy orgánico. ¿Cómo fue para ti la experiencia de estar en el lugar donde tú generalmente construyes tu música pero con cámaras? Sí, a lo primero fue un poco raro porque yo, donde uno se siente, yo siempre digo que el estudio es donde yo muestro, estoy en mi parte más íntima. Donde uno muestra su ser, donde uno se desnuda. Entonces el tener cámaras es como que, ok, uno está, ¿por qué me están enfocando? Es medio raro. Adiós a mi intimidad en este momento, claro. Mi esencia está ahí, pero por otro lado también estuvo bueno porque también me sentía cómodo el estar grabando un video porque estaba en mi ambiente. Sí, entonces, no, estuvo muy bueno. Además en este álbum hay un cover que me encanta, que viene la primera. Sí, sí. Canción Sasa también. Sí. ¿Por qué? Y nosotros decidimos hacer, por lo que hablamos, por el público australiano. Ajá. Yo sé, está, la bachata está muy de moda, las escuelas de baile ahí por todo el mundo, está muy de moda la bachata. Y es un tema, un clásico que a mí me gusta, un tema en inglés que a mí me gustaba. Y un día estaba yendo camino al estudio y empecé a cantar Baby I Love You Way mientras iba en el carro. Y el productor empezó hasta lo puedo meter. Exactamente. Y me entró un tiempo de bachata y me acuerdo que llegué al estudio y dije, este es el tema que vamos a grabar. ¿Qué? ¿Dónde salió este? No, no, vamos a probar. Hicimos una toma y gustó y ahí lo empezamos a producir todo y la verdad que quedó muy bien y tuvo buena aceptación. Bueno, Gonzalo, pues definitivamente estás con los ojos donde toca, la mente donde toca y el talento donde toca porque estas músculas están sonando fabulosas. Muchas gracias. Así que mucha suerte más con este segundo álbum. Que haya muchos otros éxitos que te traigan por estas latitudes y aquí te esperamos la próxima, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El placer ha sido todo mío y seguramente si Dios me quiere, Dios mediante, estaremos aquí nuevamente. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente.